¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Que tu dicha muera antes que tú! ¡Y tras horas infinitas de dolor muere! ¡Muere sin ser esposa! ¡El que me apuñaló en el campo de batalla! ¡Lleváoslo a vuestros tormentos! ¡La partida se asombró! ¡Oh, Dios mío! ¡Ha nacido con dientes! ¡Culpable! ¡Culpable, culpable, 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 culpable! ¡Suscríbete al canal!